Continuemos con Maldraos Hagamos ahora un cuchillo Me piden que elabore un cuchillo Vamos a hacerlo entonces para todos ustedes ¿Cómo hago un cuchillo? Así de sencillo y rápido Tengo cuatro hojitas Y las cuatro hojitas las vamos a hacer de volón pinpo Primero esta hoja de rascuachela Está toda mordida pero no hay pierde Se pueden hacer grandes dibujos Vamos a hacer un cuchillo Sencillo y fácil para todos ustedes Amigos y amigas Primero vamos a hacer el mango A puro pulso Mis brothers Ya saben que esos cuchillos Llevo a traer en ese tipo de cosas Ahí está Este cuchillo viene De esta forma El cuchillo de los taqueros La parte más afilada Hasta un reflejo Como que más metal por aquí Que tal por de ellos Un cuchillo nivel primaria TARAN Listo para todos ustedes Hale muchos diques TARAN 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 TARAN